Vamos a ver lo de Greta. ¿Cómo es esto de los Lumber, los nuevos sexys? ¿Cómo es? De Hollywood. Qué suerte que tienen los hombres, ¿no? Porque a las mujeres pasa el tiempo y cada vez no tenemos que producir más. Tenemos que estar divinas todo el tiempo. No podemos envejecer. Y los hombres tienen esta suerte que antes se habían transformado en metrosexuales. Y ahora se usan los Lumber sexuales. ¿El metrosexual cuáles eran? ¿Los depilados? Todos los lindos, claro. Los prolijitos, los bien peinados. Los que un poco más... Los que se hacían manicura, porque se hacían las manos. Siempre, claro, un Beckham era un ejemplo de un muñequito, digamos. O como el chino, digamos. Bueno, esto es todo lo contrario, Ari, son antimetrosexuales, los Lumber sexuales. Así que vamos a ver algunas imágenes. ¿Cómo es? ¿Cómo te criaste así, Chau? ¿Eh? ¿Cómo te criaste? Casi como Dios te trajo al mundo. Porque, por ejemplo, te podés dejar la barba bien tupida. Es más, muchos que por ahí no tienen tanta barba, hay algunas clínicas que se especializan en hacer tipos de implantes para tener la barba muy tupida. ¿Es de barba? ¿Quiénes son estos, por ejemplo? No, estos son fotos de gente... Estaba brato. Actores que lo usan, digamos, como ya lo fueron poniendo, y ahora sí que nosotros nos copiamos toda esta tendencia que viene. Pero ya hay actores conocidos de Hollywood que tienen esta onda que andan así. Claro, bueno, pero acá muchos actores nuestros también ya lo están empezando a usar. Actores y gente que por ahí no tiene nada que ver con el medio, pero que como lo imponen los famosos, siguen esta regla de decir, a ver, ¿cuál es el look que impresiona a las mujeres? Lumber es como el leñador, ¿no? No es como un macho así, muy... Claro, claro. Pero lo que tenemos es un destrolijo trucho. Pero lo que tenemos es un destrolijo trucho. En algunas productoras de contenidos, claro, publicidad... Y los actores de Hollywood casi en el mundo, ¿cuáles son? Eh, no, no, los actores de Hollywood hay muchos. Claro. Si querés, mañana te traigo el listado y te lo juro, paso bien. No, lo voy a dar pita, sí, el otro día me lo crucé. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, hasta el Cusher, por ejemplo, fue el que lo impuso. El Hollywood lo impuso a él. Después, en algún momento, medio lucido Tom Cruise, pero poco y nada, porque es más de la onda, alineadito, brate, sí, bueno, ni hablar. Pero Brad Pitt hace mucho que lo usa, ¿eh? Este pie se produce desprolijo. Sí, por eso, hace mucho que lo usa, más allá de que antes no se había impuesto tipo moda, él ya lo usaba, sí, creo que desde la película que filmó La Mexicana, con Julia Roberts, desde ahí en adelante, él como que lo adoptó para su vida, después le fue muy bien, imagínate que es el esposo, o sea, que le va bien por la vida con las mujeres. Es un desprolijo arreglado, pero que está bueno. Y bueno, para otro de los temas que están importantes para destacar de esto es que el metro sexual antes se mataba en el gimnasio, venía así como... Esto me gusta. Muy musculoso, muy trabajado. ¿Quién te gusta? Y este, no, nada que ver, o sea, comparte más tiempo, viste, la onda, che, nos juntamos con amigos, estábamos un café, dale, que va todo sentadito, panza, crecen, hay problema, total es parte del lumbar sexual. ¿A vos te gusta más el nombre así? Bueno, hagamos encuesta tipo acá. ¿Quién vota por el metro sexual acá? No. Yo no. Ay, chicos, qué suerte que tienen los hombres. Yo ahora después de lo que escuché, panza y como venga, los pelos por donde salen, ese quiero ser. ¿Eh? Bien pronunciado. No, Sarita, él tiene una onda, mira, ya se dejó la barbita, te dejó un poquito más tupida, tiene que ser, pero igual es como que para el momento... Es decir, el gimnasio para estos hombres no va. El gimnasio no existe para ellos, café con amigos, mucho after office, mucha charlita, por eso te digo, si querés ser a panza está aceptado, porque realmente no nos importa. Bueno, es que puede ser una onda así, no digo que no tenga salud, ¿no? Pero como que no te vas al gimnasio y por ahí es una persona que camina, está saludable, pero regordete. Es decir, el gimnasio que no vive pendiente de su físico, digamos. Claro, que no marca lo físico. Y viste que yo te he marcado lo de la barba, porque claro, hay gente que le crece mucha barba y hay gente que por ahí es más lampiñe, que no tiene tanta barba. Sí. ¿Cuánto vale un implante para tener una barba bien tupida, así a la onda de esa hora? Pero que es una barba que se implanta pelo con pelo. Y sí, te lo implantan también. ¿Cómo lo de un pelo? ¿Cómo lo de un pelo de la cabeza? ¿Cuánto sale? Entre 70 mil y 80 mil pesos. ¡No! ¡Wow! 70 mil y 80 mil pesos. O sea, a ver quién es el ojo. Hay una cola ahora de gente donando barba, vendiendo la barba. Tremenda, ¿no? Bueno, también, qué sé yo. Así que acá todo el mundo vota por eso, ¿no? ¿Y el hombre este tiene pelo en pecho o no? Pregunta imposible. Yo creo que sí. Sí. Y si no tiene, se debe implantar también. Está bien. O sea, es una onda más, qué sé yo, caverrícula. Más rústico, más dejado. Y es como que la mujer ahora ya adoptó esta teoría. Estaría buenísimo que empiece a existir esto para nosotras, ¿no? Que tenemos que estar divina de peluquería. Ay, pero con los pelos. Que no arrugarnos, que no tener canas. Pelos en pecho. Nosotros no podemos relajar nunca y los hombres cada vez más. Bueno, muy bien, Greta. ¡No, no, no, no!